La atención del fin de semana tuvo alto flujo de pacientes procedentes de Ábrego, Convención, San Calixto, El Tarra, entre otras áreas aledañas a la región. Algunos de ellos por incidencia de accidentalidad que fueron atendidos en el servicio de urgencias. Algunos envueltos o involucrados en combinación con el alcohol, los cuales han recibido manejo acá en la institución, más que todo por requerimientos de valoraciones por especialistas y otros con estudios tomográficos, los cuales hemos ido evolucionando y manejando de la forma más idónea posible. El servicio ha tenido alto movimiento de pacientes para ser atendidos en diferentes áreas. Casi se llegó a 300 pacientes en consulta para pediatría y otorrinolaringología. Además se ha atendido consultas con dolores abdominales en niños. Los cuales pues el manejo inicial es hidratación oral, la cual se puede hacer en casa, ya en caso de que tengamos vómitos persistentes que son incontrolables, pues ahí sí se debe acudir al servicio de urgencias. El personal médico pide a los usuarios del hospital que tengan calma mientras se les explica en la sala de espera de urgencias los procedimientos a seguir en algunos casos donde los pacientes pueden ser atendidos sin necesidad de acudir a urgencias. Gracias. 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 Gracias.